1, 2, 1 Para disfrutar del Grand Show al estilo de Yoselin Buenas noches en el show El homenaje a la Reina del Rosario Te fuiste muy triste fue tu despedida Dijiste escuchar un canto que te llamaba Cerraste tus lindos ojos tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo desde hace tiempo ya te esperaba Cerraste tus lindos ojos tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo desde hace tiempo ya te esperaba Se hacía lo que hizo el destino que llegó en su camino dejando en tristecidos a quienes más te han querido un día inesperado y en tierra santa y divina volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos un día inesperado y en tierra santa y divina volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos se hacía lo que hizo el destino y te llevó y te llevó en su camino y te llevó en su camino dejando en tristecidos a quienes más te han querido un día inesperado y en tierra santa y divina volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos un día inesperado un día inesperado y en tierra santa y divina volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos muy buenas noches mi gente linda de Soceloma recibo un cordial saludo de Jocelyn quien se encuentra muy agradecida con los organizadores por la gran invitación agradezco de manera muy especial al señor José Manuel Uñaguazo y al señor Rubén Coronel quien han permitido que esta noche yo me encuentre acá con ustedes espero que se la pasen de lo mejor y la disfruten conmigo muchas gracias las estrellas ya no brillan el cielo se oscurece faltándome tú mi alma no se mira el camino que da tronco faltándome tú quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándome tú faltándome tú mi vida mi vida regresa no puedo más vivir así faltándome tú faltándome tú no puedo más faltándome tú un saludo un saludo un saludo muy cordial que no� en el saludo muy grande no teوقi en el saludo muy lejos Me llené en mí Me curaba cuando te olvidarás tu ganar Y quererme solo a mí Sé que vendrás A llorar en mi sol A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para qué me hace llorar? ¿Para qué me hace llorar? Si tu amante no soy yo Cuando tú amas Te encuentras Y ahora encontrarás Arrastraste en el dolor Al atorno a seguiré Maldeciendo nuestro destino Maldeciendo nuestro destino La existencia de mi amor Qué linda, bella y dulce Es la vida del campo Qué linda, bella y dulce Es la vida del campo Por eso te quiero salvar Y de atrás negra del alma Por eso te quiero salvar Y de atrás negra del alma ¿Y dónde está mi gente más alegre? Con las palminas arriba Sí, sí No hablo de gente porque te amo Con una ciega pasión Hablando aquí porque me quieres Sin ninguna condición ¿Para qué me hace llorar? En la crisis ¿Por qué me hace llorar? No hablo de gente cual Y de atrás, pre 떠 & con el que te amo Y de ahorita Y de atrás, prerá Y de Technically, No me vayas de querer con todo tu corazón Como en otra malidad con las leyes del amor Cuidando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro nombre, nombre todo el alma como moración Invocando a nuestro nombre, nombre todo el alma como moración ¡Que vive el divino niño! Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro nombre, nombre todo el alma como moración Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Invocando a nuestro cariñito de que está bonito como bella flor Por favor, prefiero, porque se quiera crecer Al mismo tiempo te da dinero, porque no me hable creer Trabajando y trabajando, pensaremos crecer Trabajando y trabajando, pensaremos crecer Trabajando y trabajando, pensaremos crecer Me quiso lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia A mi familia, a mi familia, a mi familia Me quiso creer cuando lloró Y en mi madre cuando dijo Ay, hija mía, a mi familia Ahora me encuentro sol y triste En mi cuerpo no encuentro nadie Que falta que me hace mi madre Que falta que así es mi vida Se fue el destino de Dios un día Vuelvo feliz a ver mi amor No, 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 no e De qué falta que así es mi trabajo Quiso lejos de mi amor Recuerda donde yo nací Solo recuerdo con tu marido cuando yo Pienso en mi madre cuando dijo Haz el camino donde va A mí me encuentro sola y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que te hace mi madre Que falta que te hace mi padre Abandonarnos no quería Que voy a hacer, así es mi vida Solo recuerdo adiós un día Que va a ser feliz a ver mi hogar Ahora me encuentro sola y triste En mi cuerpo no encuentro a nadie Que falta que te hace mi madre Que falta que te hace mi padre Abandonarnos no quería Que voy a hacer, así es mi vida Solo recuerdo adiós un día Que voy a hacer feliz a ver mi hogar Unos saludos cordiales a la familia Carchi A la familia Iñahuazo A la familia Delgado A la familia Ramón Y a la familia Mucha A ver la gente que apoya pues a Joseline, ¿dónde está la gente? A ver los aplausos, acá los jóvenes, ¿no? ¿Cómo están? Pegando su unito, ¿no? Chévere, ¿no? Tomáles un canalecito Unito por el frío Diez sobre diez, hermano ¿Cómo están? A ver, nos escuchamos el aplauso para Joseline, ¿no? ¿Qué tal Joseline? ¿Vos para Joseline? La música va a ver Y hasta la orquesta por acá La factoría por la noche, señor Y que viva Este barrio tan lindo como es Sauceloma En homenaje pues a la reina La churonita del Rosario También un saludo cordial para los priostes Saludos también pues a los amigos Que han venido pues al deporte Y aquí estamos listos ya Disputando esta noche del grab show Preparado para ustedes Seguimos con Joseline Mientras la orquesta La factoría de Quito está por nosotros Muchas gracias, bienvenido muchachos Para compartir y disfrutar pues Una noche maravillosa Una noche sensacional Joseline, seguimos de Pachanga ¿Sí, señor?